Un agradecimiento y un reconocimiento también porque desde el quinceañero donde participamos todos los músicos el hombre hizo maravillas, o sea que cualquier sonidista o alguien que se precie decir yo soy sonidista yo creo que no estaría a la altura, no hablo de estatura No, pero lo que es modular cuatro bandas en el mismo tiempo sin tener todas las sofisticaciones necesarias no se hubiese logrado José Luis Torres, más conocido como Paquito, Paquito Dios te bendiga, eres una gran persona un gran amigo y un excelente profesional, tienes algo que decir Melvin Claro, justamente iba a decir eso, de Paquito Paco es extremadamente bueno, extremadamente bueno ahí con la colaboración de Chely Ajá, sí, 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 también Sonidista de la iglesia Fuente de Vida Fuente de Vida Y con la colaboración de Tito Guevara también que estuvo ahí en los controles Ajá, sí, sí, un reconocimiento a ellos también Y bueno, Melvin ya estamos despidiéndonos, aprovecha que tienes el micrófono en la mano Para saludar a todos y desearle bendiciones a todos los hermanos, a todo el pueblo cristiano de Chimbote Y que Dios me lo bendiga, hasta luego Tito Guevara Bueno, acá los chicos siempre están rirreños, ¿no? ¿Por qué será, no? Siempre que se junte este grupo todo el mundo para contento, ¿no? El gozo del Señor se fortalece, ¿no? Colosenses 313 Bueno, para terminar simplemente Gracias a Dios primeramente, gracias a la pastora Ana María Justiniano, al pastor Wilder, ¿no? Paquito, como tú dijiste, es este... Félix Es un buen amigo, creo que hemos de hace tiempo lo conozco personalmente Y bueno, ha superado bastante mi respeto a Paquito Gracias por todo y también acá el hombre, ¿no? Melvin Sí, de hecho, sí Melvin ha colaborado bastante con la móvil Sí Ha llevado y ha traído a todo el mundo A todo el mundo, ¿no? Ajá Gracias a Melvin, te lo más cinco, pues, ¿no? Sí, sí, sí Gracias a Melvin, de verdad te pasaste, ¿no? Bueno, este, también a la familia Ramírez, el pastor Sí, sí, colaboraron también con la movilidad Nosotros lo hicimos jefe mayormente, ¿no? Porque, mi cariño, hicimos jefe del pastor Ramírez Pero uno que no quiso quedarse atrás también con la móvil fue Abrancito No sé Mi estimado Bruce Si fue con... No sé si fue con permiso de su papá o no sabe No sabe Ya, este... Silencio, porque hermano David no sabe, hermano Hablemos despacio, que el día de su cumpleaños Justo el día de su cumpleaños se está enterando que su hijo le saque el carro Bueno, disculpe, ya va a recibir la carta de un amigo con todo el detalle ese día Feliz cumpleaños, hermano, que yo le bendiga Y bueno, ¿no? A todos los chicos acá Félix, Carlos, Anel, todos los chicos que estamos acá Que están, de un otro modo Nos tocó Ponernos la mano al hombro, a la espalda con todo esto, ¿no? Y... Y jugárnosla, ¿no? Y me gustó ese día porque simplemente se rompió el hielo Ese día va a marcar historia Y simplemente, ese día no va a ser olvidado, ¿no? Así es Como dijo un amigo, ¿no? Esperamos que no se repita Que sea mejor Mucho más mejor Tremendo, ¿no? O sea, tremendo Y esto es el principio, ¿no? Es el principio Porque la parte final Fue emocionante He recibido un montón de amigos y amigas que me... Se han sorprendido Tanto talento chimbote Y yo le digo, es que no he visto lo bueno Lamentablemente a nosotros nos faltan las herramientas Pero talento tenemos Le digo, material humano tenemos Y eso, ese día quedó demostrado Y bueno, estén chicos atentos todos Para otro nuevo evento, ¿no? Que estamos... Como dijo, se anunció para el 25 de julio probablemente Y bueno, bendiciones a todo el mundo Y eso es todo, Félix Muchas gracias por invitarnos acá Carlos Narváez Gracias, Félix Por la invitación, de verdad Mejor que se haya acabado la grabación Pero quisiera agradecer a... Es el enemigo, el enemigo Es una broma Sí, ya tenemos que despedirnos Nos vemos chicos Muy bien Hasta aquí llegó Musicalidades Siendo las 5 y 40 Bueno, 5 y 40 de la tarde Se despide Joel Rojas Pereira Y Félix Electo Hasta el otro sábado Dios les bendiga Bien, a nombre de Germán Electo Director del programa Félix Electo, su servidor Verónica Joel Y Abraham en los controles Nos despedimos Hasta la próxima semana Esperando su gentil y amable sintonía Dios los bendiga Gracias a todos Todo el día Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Sí, ahora ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina